Hola muchachos, en esta ocasión vamos a continuar con lo que son las misiones repetibles Continuando, esta sería la tercera parte de estas misiones repetibles Algunas semanales y otras diarias Y pues nada, si no están suscritos les invito a que lo hagan Y ahora sí pónganse cómodos porque arrancamos Bien, la primera misión que les traigo en esta ocasión se llama un golpe de Watt Tenemos también la cacería de Lily y tenemos Te volverá amable Estas tres misiones las podemos conseguir en lo que es la isla de Zanahoria Para los que nunca han venido pues tengo una guía de cómo llegar a la isla en mi canal Pueden seguirla, también tengo una guía del Dofu Zanahoria en la cual explico cómo llegar Porque si es primera vez que vas a la isla no puedes entrar si no haces primero una misión Bien, una vez que ya la tengan pueden llegar a través del barco que está en el puerto de Madrestan Y llegan a este lugar Ok, bueno, una de las misiones que nos las entrega Lily En la cual nos pide derrotar a 15 Pekewabits y 15 Wabits Estos monstruos los encontramos por toda la isla Sobre todo en la primera isla Bien, ahí tenemos al Wabi y tenemos al Pekewabi Luego de que tengamos derrotados todos estos monstruos recibiremos 3480 camas Además de una Zanahoria y algo de experiencia que viene bien para los niveles bajos Por ahí como al nivel 50 viene bien esa experiencia Y pues la Zanahoria la podemos acompletar Cuando tengamos 100 Zanahorias las podemos cambiar por el hechizo de invocación de Zanahoria Así que les recomiendo que la vayan guardando La vayan ajuntando Bien, otra misión nos la entrega Emilia La Soya Que se llama Te volverá amable Esta no nos pide pelear Pero sí debemos de recolectar 10 Zanahorias Que también las encontramos en lo que es la primera isla Aquí tengo 4, les voy a mostrar los lugares donde podemos conseguirlas Bien, no es necesario tener ningún oficio Solamente es acercarse a la Zanahoria y se podrá recolectar Bien, aquí en el primer mapa Aquí encontramos la primera esa que está brillando Nos acercamos, interactuamos con la Zanahoria Bien Y tenemos que repetir esto hasta conseguir 10 Zanahorias De momento llevo con mi personaje 5 Aquí hay un mapa a la izquierda, encontramos otra Y por todos estos mapas, en cada mapa hay entre una o dos de esta primera isla En la de los esqueletos si no hay Zanahoria Bueno, aquí arriba también hay otra Estos lugares que les estoy mostrando son solo algunos Por ahí hay muchos más que estos A ver, aquí a la derecha también suelen salir Aquí tenemos una por acá arriba Son 10 Zanahorias Ok, y llevamos 8, listo Nos faltan solamente 2 Ok, seguimos subiendo Muy bien, aquí tenemos otra en este mapa Y por último en este mapa también tenemos por acá una Zanahoria más Listo, ya tendríamos las 10 Zanahorias Ahora podemos regresar donde Emilia para entregarlas Ok, entonces aquí tenemos Hablamos con Emilia Le entregamos las Zanahorias Y recibimos 4,780 camas Y 230,000 de experiencia Sobre todo esta experiencia sirve más para los niveles bajos Viene súper bien para subir de nivel Por ahí niveles 40, niveles 50 Bien, esa sería la segunda Ahora la tercera Se llama Un Golpe de Watt Esta nos la entrega este otro Wavis Que está aquí al lado de Emilia Que se llama Loyer el Soyo Roger el Soyo Y también nos pide luchar contra todos estos monstruos que ven en pantalla La mayoría se encuentra en esta isla Que se llama Isla Zanahoria Los encuentran, todo lo que son los Pekewavis Los Black Wavis Y lo que es el Abuelito Wavis Y el Wavi Wodo Lo encontramos en Islote La Corona Y en Islote Waldo En esas dos Si no saben cómo llegar allá Les voy a dejar el enlace de la guía del Zanahoria que hice En la descripción del video Ahí muestro cómo llegar a esas islas Es súper fácil el camino Ahí en ese video lo encuentran Bien, hablamos con él Y recibimos 4.780 camas Y también alrededor de 200.000 de experiencia También recibimos una zanahoria Recuerden ahorrarlas Cuando tengan las 100 zanahorias Las pueden intercambiar Por el hechizo de invocación de zanahoria En el video de la guía del Zanahoria Explico todo eso Cómo hacerlo Bien, eso sería en cuanto a las misiones De la isla Zanahoria Aquí nos hacemos alrededor de 15.000 camas Con estas misiones Entre 10.000 y 15.000 Bien, ahora nos vamos para Suffokia Vamos a ver las misiones Diarias de Suffokia Estas de acá de Suffokia Están enfocadas más que todo Para personajes de nivel bajo Por ahí como nivel 40, nivel 50 Y estas sí no dan camas Son más que todo por la experiencia Para... Porque es una experiencia Que es prácticamente gratis Solamente recolectar Y hacer algunos combates Entonces viene bien para subir de nivel También es diaria Y pues nada Aquí este personaje nos entrega La primera que se llama Jugo jugoso Básicamente debemos de luchar Contra 10 gelatinas Estas gelatinas que encontramos En la península Y puede ser de cualquier color Pero tienen que ser 10 O sea, si peleas contra una Va sumando, recibe un jugo Y así hasta cuando tengamos las 10 Regresamos Ahora vamos por las otras dos Esas sí las tenemos que buscar Unos mapas a la derecha Otro mapa más Bien, hablamos con este personaje Y le preguntamos Si tiene algún trabajo Y escogemos Este nos entrega las dos misiones Nos entrega la misión Escarahuevo Que nos pedirá luchar contra 5 escarahojas Debemos de luchar Contra 5 escarahojas Para Para dropear Lo que son estos huevos Cuando tengamos los 5 Por cada escarahoja Que venzamos Recibimos uno Cuando ya tengamos los 5 Regresamos con él Y la otra misión Se llama Collar de perlas En vinagreta Que nos pide recolectar 10 perlas De arena Esta ya les voy a mostrar Donde las podemos conseguir Es similar Como la de De recoger Zanahorias Que vimos antes Pero acá en Sufokia Ok, bueno Ya tendríamos Lo que son las 3 misiones Entonces les voy a mostrar Los lugares Donde podemos Dropear Y luchar Muy bien Ya estamos aquí En lo que es La península De las gelatinas Y pues Básicamente Estas gelatinas Tienen alrededor De 500 De vida No golpean Mucho Que digamos Tampoco Tienen muchas Resistencias Así que Son fáciles De vencer Y siempre Las encontramos En grandes grupos De 4 De 3 De 2 Son fáciles De vencer De 1 También aparecen Si no podemos Contra 4 De un solo También aparecen Aquí Bueno mira Que estamos En 11 29 Pero En toda En toda En toda La península Salen estas gelatinas Muy bien Ya tenemos Los 10 jugos Luego de haber Luchado contra Las gelatinas Ahora vamos A hacer la De las perlas Ahí pueden ver Aquí interactúe Con estas perlas Las encontramos En la playa Todo alrededor De la playa Aquí tenemos Dos Y esta es la perla Que dropeamos Tengan en cuenta Que Por cada Por cada Conchita De esta Que encontramos Hay una Hay una posibilidad De que salga La perla O que no salga La que nos sirve Es la perla Amarilla Que aparece En objetos De emisión Así que Tienen que Tienen que ir Revisando Para ver Cuántas llevan Porque hay veces Que O sea Si le damos A la concha Para O sea Interactuamos con ella Pero no sale La perla Así que Hay que tener Tener eso en cuenta Bien Y básicamente La conseguimos En todo lo que es La playa Toda la playa De la península Inclusive Del lado De los escarajojas Toda esta playa De De la península De los De las gelatinas Y de los escarajojas Aquí podemos ver Llevamos Cuatro Bien Aquí dice Más Uno Cuando aparece Más Uno Ahí si Sacamos Cuando no dice Nada Ahí si No No sacamos Nada Bien Aquí encontramos Una Dos Hay tres En este En este Mapa Listo Y ahí tenemos Las diez Perlas Así que Nos faltaría Solamente Los huevos De escarajojas Muy bien Los escarajojas Los encontramos En lo que es La llanura De los escarajojas Por ejemplo En esta zona El mapa El mapa 529 Bien En cuanto a la lucha Con los escarajojas Hay que tener Hay que tener en cuenta Solamente Solamente el detalle De las resistencias Que hay que tener Que hay que tener en cuenta Para que no los No los maten En el intento Listo Ahí sacamos Rápidamente Los cinco Escaragüevo Ahora regresamos Hasta Sufokia Para entregar Las misiones Bien Bien Aquí entregamos El jugo De gelatina Y recibimos Al Ciento 189 mil De experiencia Que viene bien Siendo nivel Bajo Para subir De nivel Bien Vamos a entregar Las siguientes Ok Hablamos con El personaje Y entregamos Los objetos Bien En la primera En la de Collar de perlas Recibimos 27 mil De experiencia Y en la segunda Recibimos 96 mil De experiencia Así que son Misiones Para niveles Bajos Más que todo Muy bien Ahora vamos Para la siguiente Misión Diaria Que se llama 1 contra 15 Esta la encontramos En cualquier Templo De los Dopeul De Amarna Pueden empezar Por el Por el templo Que ustedes quieran Yo les recomiendo Que empiecen Por el Sadida Que Es fácil De vencer Y pues De aquí Pueden hacer La ruta Más cercana Donde están Los demás Dopeul Esta misión La podemos hacer Todos los días Y básicamente Se trata De derrotar A cada uno De los Dopeul De cada Templo O sea Que tenemos Que hacer 15 batallas Para Completar Esta Esta misión Recibiremos Experiencia Luchando Contra Cada uno De los Dopeul Y además También ganaremos Dobleul Que podemos Podemos usar Para Para conseguir Pergaminos Para nosotros O para venderlos Así que también Tenemos la opción De venderlos Para hacer camas Y pues nada Básicamente Hablamos acá Con Con el jefe Del templo Y pues Ya simplemente Nos dará La opción De luchar Contra El respectivo Dopeul Según el templo Y pues Nada La batalla Son súper fácil Yo creo que En menos de 5 minutos Con un buen set Es súper rápido Incluso en menos De 2 minutos La hacen Con un buen set No son Complicados De vencer Muy bien Una vez Derrotemos A cada uno De los Dopeul Recibiremos 17 Dopplones Y pues Estos Dopplones Como les había comentado Se pueden intercambiar No solamente Por pergaminos También los podemos Cambiar Por colichas Con lo que es El Mercader Y pues Con cada Con cada Doppl Que venzamos Aparte De la experiencia Del combate También recibimos Una recompensa De misión En este caso Se llama Casa de Doppl Y ya irá Cambiando Dependiendo Del Doppl Bien Ya hicimos El del Dopeul Salida Y ahí se va Marcando La fila Y nos Indica A los Que nos Faltan Bien Entonces Ahí está La recompensa 255 Dopplones Por Realizamos Realizamos Siendo Nivel 200 Y aquí Tenemos A ver Los Dopplones Los podemos Ver en Los objetos De misión Con este Personaje Mercader Del templo En cualquiera De los Templos Él está Podemos 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 Comprar Los objetos Con Con Los Dopplones Podemos Comprar También Los Guijarros Pergaminos De Diamante Pergaminos Potente Y Todos Estos Objetos Cada Uno Con Su Específico Valor Y bueno Esta sería Lo que es La misión Diaria De los Templos O Misión 1 Contra 15 La Siguiente Misión Diaria La podemos Tomar En lo que Es El Santuario Del Almanaz Esta Misión Diaria Cada Día Nos Propone Hacer Una Misión Diferente Nos Propone Comprar Debemos De Comprar Un Objeto O Incluso Un Recurso Y Entregárselo A Este Mismo Personaje Para Que Nos Entregue Una Recompensa Al Final En Este Caso Toca Dos Cerebros De Barrenador Bien Aquí En Este Caso Yo Los Compro Aunque También Se Puede Dropear Y Así Ahorran Camas Aquí Este En Particular Se Dropea Del Barrenador Que Es Un Monstruo De De Que Frío Así Que Esta Esa Opción También Se Puede Dropear Para Ahorrarse Esas Camas O Dependiendo De Lo Que Quieran Pues Otra Ventaja De Hacer Esta Misión Es Que Cada Vez Que Hacemos Hacemos Recibimos Una Página Del Calendario Cuando Ya Tengamos 365 Páginas Hablaremos Con Este Mismo Personaje Y Nos Entregará Lo Que Es El Dofus Dolmanaz Muy Bien Aquí Ya Entregué Lo Que Son Los Recursos De La Misión Aparecerá Un Santo Cada Día Y Hablaremos Con Él Cogemos La Opción Correcta Y Listo Debemos De Regresar Para Hablar Nuevamente Con El Primer NPC Muy Bien Hablaremos Con Él Y Respondemos Que Hemos Hablado Y Le Damos La Gracias Bien Aparte De La Página Recibimos Almanichas Y También Recibimos Una Muy Buena Experiencia Dependiendo De Nuestro Nivel De Aquí Les Muestro Ya Yo Reclamé Lo Que Es El Dolmanaz 365 Páginas En Ese Apartado Pueden Ver Cuántas Llevan Y Aquí Está Lo Que Es El Dolmanaz Lo Que Nos Da 60 A Todos Los Elementos Bien Y En Este Mapa Aquí Al Ladito Podemos Hablar Con Lo Que Es Este NPC Sananla Y Y Podemos Usar Lo Que Son Las Almanichas Estas Que Nos Dan Por Hacer Esta Misión Todos Los Días Podemos Comprar Póximas Podemos Comprar Libros Guijarros Pergaminos De Actitud Mascotas Y Todo Esto Por Una Cierta Cantidad De Almanichas Por Ejemplo Este Pequefus Atigrado Que Si Lo Alimentamos Hasta El Nivel Máximo Nos Dará 90 De Prospección También Tenemos El Guau Atigrado El Cuau Negro Y Tenemos Otras Muchas Cosas Por Ejemplo El Guijarro Solar Que Sirve Para Muchas Recetas También Tenemos Guijarro Temporada Pergamino De Actitud Y Pues Nada Ahí Tienen Todo Eso Ahí Ustedes Escogen Lo Que Les Llama La Atención Y Pues Nada Esto Sería Lo Que Es La Misión Diaria La Misión Del Almanaz O Misión De La Ofrenda Esta La Podemos Hacer Todos Los Días A Partir De Cambio De Día Que Sería Como A Las 6 O A Las 12 Hora París Muy Bien Ahora Veremos Lo Que Son Las Misiones Diarias De Cofres Esta Que Aparecen En El Apartado Del Almanaz Este Que Tiene El Número 21 Bien Cada Día Se Bloquean Tres Misiones Diferentes Si Las Hemos Terminados También Nos Da La Oportunidad De Cambiarla Si No Nos Gustan Tenemos Tres Cambios De Misiones Gratuitos Bien Ahí Cambio Una Para Que Podemos Hacer Esto Bueno También Podemos Comprar Con Gultinas Más Cambios De Misión Hasta Que Nos Sala Una Que Nos Guste Bien Estas Misiones Nos Salen Podemos Hacer Tres Por Día O Cuatro Si Tenemos El Pad De Élite Aparte De La Experiencia Nos Dan Unos Cofres De Regalo Que Pueden Traer Algunos Recursos Interesantes A Veces Traen Camas También Esa Bolsa Esos Cofres A veces Traen Doplones O Colichas También Ten En Cuenta Que Cuando Completamos Lo Que Son Tres Misiones De Este Tipo Se Desbloquea El Cofre El Cofre Más Grandecito Que Está En La Parte De Adelante Y Ese Tiene Recompensas Mucho Mejores Incluso Trae Alguna Vez Me Ha Tocado Pergaminos De Hechizos También Bolsas De Camas Más Grandes Algunas De 50.000 De 20.000 Camas O Algunas Traen Colichas Doplones Y Algunos Incluso A veces Salen Partes De Set De Apariencias Como Escudos O Sombreros Así Que Está Bastante Interesante La Podemos Hacer Todos Los Días Salen Nuevas Así Que Les Dejo Por Ahí Ese Dato Para Que Lo Hagan Y Pues También Se Ganan Muy Buena Experiencia De Manera Fácil Algunos Hay Veces Que Hay Unas Misiones Que Son Súper Fáciles Solamente Con 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 Jugar En Grupo Ya Ya Recibiremos Una Gran Experiencia O Incluso Hay Algunas Que Son Más Digamos Un Poco Más Complicadas Pero No Súper Difíciles Que Nos Piden Ir A Mazmorras Ya Dependiendo De Nuestro Nivel Así Será La Mazmorra Que Si Si Somos Niveles Más Altos Nos Enviará A Mazmorras De Frigos O Worker O De Ese Tipo Ya Las Misiones Están Adaptadas A Nuestro Nivel Muy Bien Como Lo Ven Hemos Completado La Misión Diaria Y Recibimos Aparte Del Combate Recibimos Dos Cofres Valientes Sorpresa Por La Misión Que Hicimos Y Como Ya Habíamos Completado Las Tres Recibimos Cofre Increíble Sorpresa Y Pues Aquí Voy a Abrir Estos Dos Mira Que Aquí Me Dio 40 De Doplones Ahora El Segundo Me Dio Tres Fabufichas Que Esas También Sirven Para Dropear Cosas O Intercambiar Cosas En Lo Que Es La Isla La Ascensión También Desbloqueamos El Cofre Increíble Que Ese Nos Dan Por Haber Terminado Tres Misiones Diarias No Y Miren Lo Que Me Salió Un Pergamino Potente Misterioso Una Runa De Fortificación Mayor Y Una Bolsa Grande Misteriosa Bueno Vamos A Abrir La Bolsa Grande Para Ver Que Sale Salió Una Bolsa Grande De Colichas Bien 75 No ¿Cuántas? Ah No Más Salieron Ciento Y Pico De Colichas Salieron Ok Está Súper Buena Esa Bolsa El Pergamino Nos Salió Un Pergamino Potente De Fuerza Ahí Está Usted Lo Vieron Y Pues También Nos Dio Lo Que Es La Runa Que Sirve Para Subir De Nivel Lo Que Son Los Trofeos La Runa La Encontramos Aquí En Recursos Ahí Está Una Runa De Fortificación Mayor Con Esta Aumentamos El Rango Para Lo Que Es Los Escudos Así Que Ahí Lo Tienen Y Una Vez Completemos Lo Que Es La Del Cofre Increíble Se Renueva Y Otra Vez Cuando Volvamos A Completar Tres Misiones Más Recibiremos Un Cofre Increíble Y Pues Nada Muchachos Ahí Lo Tienen Estas Misiones Repetibles Que Podemos Hacer Diarias Para Que Sigan Sumando Experiencia Para Su Personaje Puedan Seguir Reclamando Camas También Algunos Objetos Y Recompensas Como En Estas Últimas Misiones Y Pues Nada Muchachos Hasta Aquí El Video Espero Que Les Haya Sido Útil Se Lleguen Divertido Y Si Les Ha Gustado Dejen Me Gusta En Este Video Dejen Sus Comentarios Me Gusta Leerlo Y Pues Nada Muchachos Ah Si No Están Suscritos Suscríbanse Muchachos Ya Casi Vamos Llegando A Los 3000 Y Pues Nada Ahora Si Me Voy Nos Vemos Hasta La Próxima Adios Bye